Feliz día queridos hermanos, que ese amor de Dios grande nos acompaña a lo largo de nuestra jornada. Que hoy sigan bajando esas grandes bendiciones que Dios quiere para cada uno de sus hijos. En este día te invito a que ores por cada uno de tus seres queridos, también que oremos por Panamá, y sobre todo por nuestra iglesia, para que siga creciendo cada día más en esos mandamientos que el Señor nos ha regalado. Hoy la liturgia y la palabra, los escribas y fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan las normas, las tradiciones de nuestros antepasados? Porque no se lavan las manos, no hacen los ritos que deberían hacer. Y Jesús le dice, bien profetizó Isaías cuando dijo, Jesús nos pide en este día que abramos el corazón, que no nos quedemos simplemente en las normas, en los ritos, sino que vayamos un poco más al fondo, que lo que yo realice esté movido siempre por el amor a Dios, no solo por cumplir un mandato, sino movido por ese amor grande que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga tu día. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. ¡Gracias!